... Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. Compañeros, hablar de enfermedades tropicales va aunado a la pobreza o a la riqueza. Son polares. ¿Por qué lo comento? Porque es justamente en los estados tropicales donde se tiene la mayor incidencia de esta enfermedad, que es un flagelo mundial convertido hoy en pandemia. Hablamos de más de 50 millones de ciudadanos que padecen esta enfermedad. Pero en México hay zonas tan apartadas y lo digo porque ya tuve la oportunidad de ser jefe sanitarista de más de 22 municipios y tiene mucho que ver con el movimiento migratorio hacia el interior del país y de los serotipos existentes ya del dengue hemorrágico. El posicionamiento del grupo parlamentario del PRD se orienta a no tan solo tener un solo sitio, como es la ciudad de Tapachula, de centro de investigación de salud pública, sino que en cada estado de los que hoy estamos involucrados en lo que es esta enfermedad, tengamos un centro de investigación para poder conseguir la vacuna que pueda prevenir. Recordemos que hoy, por máximo que sea el esfuerzo, no hay recurso económico que alcance para prevenir este tipo de enfermedades. Enfermedades que sí matan. Enfermedades que cuestan más caro atenderse cuando ya está la complicación existente. Por eso, la mejor forma de prevenir es la educación. Y tenemos nosotros un gran compromiso con México. Esta tribuna, esta máxima tribuna, tiene que pugnar para que en los domicilios, donde no permitan el acceso a los promotores de salud, podamos nosotros ingresar y poder hacer las medidas que van a hacer que sea posible prevenir y abatir esta enfermedad que se ha convertido ya en un lastre, que no hay recurso que alcance para detenerla. No podemos dejar pasar desapercibido que las enfermedades tropicales tuvieron un instituto que previno en los años 60 y que fue desaparecido. ¿Cómo olvidar nosotros el trabajo de Rafael Lucio con la lepra lepromatosa? ¿Cómo olvidar el trabajo del doctor Biaggi, que estuvo en el ferrocarril del sureste, en la zona de mayor incidencia de la Ismania en este país? ¿Cómo podemos nosotros no estar fijándonos que hay oncocerca, que hay enfermedades chagas, que no precisamente el dengue, sino que todas las enfermedades que son tropicales se pueden llegar a prevenir? Y eso es nuestra obligación, porque son flagelos ya de esta humanidad y de nuestros escolares. Me antecedía la maestra San Juan, la diputada del PANAL, y decía de los centros escolares, imagínense ustedes que esta enfermedad es tan mutante que se consideraba solo de las zonas conurbadas y de los cinturones de miseria. Hoy está en la selva y se reproduce en el agua que se deposita en las plantas. Hoy está por encima de 1.200 metros de altura, o sea que no tan solo es del trópico, sino también de las latitudes por encima de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos una franja, la franja mesoamericana. Ya vemos más de ocho estados de la república que lo estamos padeciendo y que no tenemos el presupuesto suficiente para la educación y para abatirlo. Se requiere aspersión, se requiere aspersión aérea, se requiere aspersión local y se requiere mucha voluntad y conciencia de clase de todos nosotros para poder servir y servirnos mejor. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.